Esta semana me escribió una persona que en el 2023 me había pedido una carta lectiva diciéndome que le había salido genial, que había logrado lo que esperaba, con creces incluso, así que me pareció divertido compartirla, pero lo voy a hacer de modo anónimo sin poner ni el lugar ni la carta natal de la persona. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque para hacer una carta lectiva uno suele fijarse o lo correcto es fijarse en la carta natal. En este caso no la voy a incluir para mantener el anonimato. Pero ustedes se preguntarán quizás qué es una carta lectiva. La astrología lectiva es prima hermana de la astrología horaria. En la astrología horaria nosotros hacemos una pregunta, levantamos la carta del momento de la pregunta y el cielo responde. En la astrología lectiva aplicamos las mismas reglas que en la astrología horaria, pero nosotros elegimos el momento. Y es por eso que Lee Lehmann, que hace astrología lectiva tradicional, del mismo modo que yo, dice que la astrología lectiva es el proceso de alinear la propia intención con el fluir del cosmos en un momento particular. Bueno, la cuestión era así. Esta persona iba a presentar una solicitud. En esa solicitud figuraban varias escuelas. Esta persona su intención era que le dieran un puesto permanente, porque hasta ahora había estado ocupando puestos vacantes. Entonces, el puesto permanente le daría beneficios económicos y estabilidad. El tema de la estabilidad era muy importante. Y además, quería que se eligiera de todos los lugares mencionados en la solicitud, porque había que mencionar muchos lugares. Él quería que saliera seleccionado el primero, que era su favorito, con el cual se sentía más cómodo. Él quería que tuviera visibilidad su pedido, digamos. Entonces, lo que yo hice es, en primer lugar, enraicé, por más que ustedes no vean la natal, enraicé la carta de esta persona en su carta natal, y para hacerlo, usé el medio cielo de la lectiva en el grado de la luna de la carta natal. Eso es una buena manera de enraizar. Y luego lo que sucedía es que esto podía ser entre lunes y viernes. No había mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea que Mercurio iba a estar retrógrado en todos los casos. Eso era, generalmente, uno para mandar una solicitud, tema de papeles, prefiere que Mercurio esté directo. Esto era imposible que sucediera. Con lo cual, bueno, eso lo tuvimos que dar de baja, que es una de las cosas que sucede cuando hacemos cartas selectivas. Hay que dar cosas de baja. Pero, ¿por qué elegí este día? Bueno, en primer lugar, vamos a mirar la luna, porque la luna es fundamental. Si nosotros usamos el lunes, que es el día que yo elegí, la luna estaba en Sagitario formando un trígono con Júpiter. Yo hubiera preferido una luna creciente, pero en las fechas que esta persona me dio, nunca iba a estar creciente la luna. El lunes la luna iba a estar en Sagitario haciendo un trígono a Júpiter. Si hubiera elegido el martes o el miércoles, la luna hubiera estado en Capricornio, que es el signo de exilio de la luna. Tratamos de evitarla. Si hubiera elegido el jueves, la luna hubiera estado en Acuario. Es posible que hubiera estado en Acuario. Eso hubiese podido ser una opción. Pero hubiera estado haciendo una cuadratura a estos planetas que están en Tauro. Preferí evitar eso. Si la luna hubiera estado en Pisces, la luna hubiera estado en conjunción a Saturno, en los horarios en los que se podía mandar la solicitud. Con lo cual eso también lo evitamos. Y si hubiera estado en Aries, hubiera estado en cuadratura a Marte. Con lo cual me pareció que poder tener una luna, aunque estuviera menguante, haciendo un trígono a Júpiter, era algo positivo. Luego, una de las cosas que hice fue, puse ángulos en signos fijos. Porque esta persona me dijo que necesitaba estabilidad. Que fuera un trabajo permanente, porque si era un trabajo de suplente, tenía que estar yendo y viniendo a distintas escuelas. Entonces, en este sentido, los ángulos fijos ayudan a tener estabilidad. Por otro lado, elegí el ascendente en Leo, porque el Sol en esa semana iba a estar en Tauro, que es un signo fijo, nuevamente reforzando la cuestión de la estabilidad. Lo que hice fue, puse el Sol en la Casa 10 del Trabajo, esto da visibilidad, augura que la persona va a poder hacer visible, y además también es un emplazamiento, pone el interés de la persona en el área del trabajo. Y otra de las cosas que hice fue que busqué que el regente de la Casa 10, que es el trabajo, estuviera ya fuera de Géminis, porque en cáncer tiene mayor dignidad esencial que en Géminis, y ubicado en una buena casa. Lamentablemente no pude hacer que tuviera un aspecto de sextil con el Sol, o sea, me hubiera encantado que hubiera un sextil entre el regente de uno y el regente de diez, pero, bueno, es lo que les decía, no todo se puede lograr en una carta lectiva, sobre todo cuando tenemos un margen tan acotado del tiempo, con horarios específicos y días específicos. Bueno, para resumir, les voy a comentar lo que le escribí a la persona. Dije, enraicé la carta poniendo el medio cielo de la lectiva en el grado de la luna natal. Venus acaba de ganar fuerza por triplicidad y decanato, rige la Casa 10 del Trabajo y está ubicada en la Casa 11, que es una casa afortunada. Venus está sin aspecto duro, o sea, de cuadratura u oposición o conjunción, a los maléficos. Vemos que entre Venus y Marte hay 23 grados, con lo cual no están en aspecto, y entre Venus y Saturno, el otro maléfico, hay un aspecto aplicativo, pero es un trígono. Lo que evitamos son las cuadraturas y las oposiciones y las conjunciones. El Sol, regente de la Casa 1, está elevado, esto ayuda al éxito y aporta visibilidad. Los ángulos y el Sol, en signos fijos, ayudan a dar estabilidad. La Luna está en trígono a Júpiter con recepción. Fíjense que la Luna se acerca a Júpiter desde el signo regido por Júpiter, con lo cual esto es doblemente positivo. También está en una buena casa, en la Casa 5. Mercurio está debilitado por estar retrógrado, pero ya se está alejando de la combustión, sigue bajo los rayos del Sol, pero ya está más de 8 grados y medio del Sol, y está ganando fuerza por angularidad porque este Mercurio está ejerciendo su influencia en la Casa 10. Y Marte, que es uno de los maléficos, al estar en la Casa 12, pierde capacidad de hacer daño. Bueno, esas fueron mis razones para elegir este momento y, como les comentaba, la persona me escribió diciendo que había sido genial, había sido un caso de éxito, con lo cual yo feliz y ella feliz y todos contentos porque la astrología es realmente una herramienta maravillosa para nuestra vida cotidiana. Espero que les haya gustado, escucho sus comentarios o leo sus comentarios al pie de este video. Nos vemos en la próxima.